La historia de la banda La historia de la banda Carlitos Olmo, que también era del barrio Villurquiza, y con el correr de los años, con el correr de los meses, mejor dicho, se sumó Sergio Verosuc, se sumó Sergio Lugo, Adrián Damiani en su momento, en diferentes fluctuaciones de la banda en su primera época. Después se suma Kiko Jordán en teclados y a partir de ahí ya empezamos a tomar la cosa un poco más en serio, tratando de grabar demos, aunque sean caseros. Fuimos a la casa de otro compañero de colegio, Cacho Dacunda, que tenía un equipo muy grande de sonido, donde en un par de ocasiones utilizamos su casa como refugio y grabamos nuestros primeros demos. Era muy difícil en esa época entrar a un estudio a grabar o hacernos instrumentos de calidad. La verdad, se hacía lo que se podía en ese momento. Con el correr del tiempo, 1992 ya, la banda estaba conformada por Osvaldo de la Fuente en teclados y guitarra, Marcelo Bertrán en bajo, Kiko Jordán en teclados, Alejandro y yo. Osvaldo de la Fuente ya venía de tener muchos proyectos, ya era un músico respetado en nuestro medio en ese entonces. Entonces, eso nos presionó también al mismo tiempo a tomar las cosas de una manera más seria, más profesional. De las primeras personas que confió o que vio potencial en Expediente 113 en esa formación, fue un amigo personal, un amigo de la banda. Compañero de la banda, compañero de radio en ese momento en FM Classic, estoy hablando de José Fernández, que fue nuestro primer productor, nuestro primer manager inclusive. Entramos a un estudio a grabar algunas canciones, Alejandro trae bajo la ventana en una versión muy balada, muy lenta, y lo convencimos de acelerarlo un poco, darle un poco de modernidad sin que perdiera la esencia. Y llegó un momento en que surge la idea de grabar una base rítmica programada como pocas bandas habían hecho en ese momento, en nuestro medio. Me voy a la casa de Osvaldo, y en su Kawaii 2, en la computadora tenía el programa K-Walk, si mal no recuerdo, empezamos a grabar la base debajo de la ventana. Se la mostramos a Alejandro, a Alejandro le gustó, y a partir de allí, bueno, empezamos a armar la canción. Se nos presenta la chance de ir a mostrar nuestro demo a Buenos Aires, entonces tuvimos que acelerar una edición del tema, una mezcla del tema. Recuerden que era una tarde de invierno donde del estudio sacamos cuatro cassettes, tres copias iban a ir para promoción y difusión en diferentes radios de posadas, y una copia me la guardé yo para hacer a su vez copias para los integrantes de la banda y algunos amigos. Lo que pasó a partir de ahí es lo que hace debajo de la ventana un tema angelado, porque tuvo una recepción inmediata. Nos empezaban a llamar de las radios para hacer notas, nos pedían las canciones, empezamos a hacer presentaciones, y creo que el momento más importante para nosotros fue tocar en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, repleto en el festival Mata Rock. Escuchar al anfiteatro Manuel Antonio Ramírez lleno cantando nuestra canción creo que es un momento inolvidable de mi vida. De eso ya pasaron casi 30 años. Hace algunos días se cumplían 10 de la partida de Alejandro, y ahí es donde se me mezclan las emociones. Por un lado la tristeza de no tener a mi amigo de la infancia y de la adolescencia, con el que tuvimos tantos sueños y el proyecto de Enrediente 113, pero por el otro me doy cuenta de la alegría con la que la gente lo recuerda a Alejandro. Su talento como compositor, su talento como músico, y también la gente se acuerda muy bien de Enrediente 113, y sobre todo de Bajo la Ventana, así que eso nos enorgullece mucho. Ahora, Marcelo Crioca me ha hecho la invitación para hacer esta presentación, esta breve reseña de nuestra banda como tal, y no le podía decir que no, claro está, y más aún cuando me doy cuenta que un puñado de músicos de posada se reúnen para hacer un cover de nuestra canción en homenaje a Alejandro Riquelme. Así que, bueno, ojalá la disfruten y muchísimas gracias por esta invitación. Chau, nos vemos. Chau. Chau.